Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, hemos tenido ya algunas enseñanzas en este Congreso de Sanación Interior. Como un dato curioso, quienes nos acompañan hoy, que no vinieron ayer, no pudieron venir por cualquier razón, levanten sus manos. Hay algunos, hay un buen número, que no pudo venir el día de ayer, gracias por levantar la mano. Quiero contarles que este es un Congreso de Sanación Interior. Y precisamente lo que hemos comentado en la primera charla de ayer, es que la sanación es como sentirnos tocados por el amor de Dios. sentir que Él toca nuestra vida, y esa experiencia, esa caricia de Dios, esa mano que nos levanta, jamás se olvida. Hay sanación física, sanación exterior, que es muy bella, como cuando un paralítico se levanta, o como cuando un ciego recobra la vista. Es algo extraordinario. Pero, también es necesaria la sanación interior, decimos sanación interior, porque a veces tenemos heridas que no se ven, están ahí, pero no se ven. Esas heridas están en forma de recuerdos, por ejemplo, cosas que nos pasaron, o también afecto que nos faltó, o también decepciones, traiciones, tantas cosas que hacen que uno lleve en su corazón esas heridas profundas, heridas que necesitan verdaderamente ser sanadas. Y también explicábamos ayer, estoy resumiendo lo que hemos dicho, precisamente en atención a los que llegan hoy, como nuevos podemos decir, también decíamos ayer, que si uno no se sana, uno termina pasándole a la siguiente persona. Por ejemplo, los papás a los hijos. Es lo mismo que cuando uno está infectado. La persona que está infectada, le pasa su infección a otros con mucha facilidad. Lo conocemos todos por el caso, por ejemplo, de una gripa. A veces una persona llega con gripa a la casa y luego toda la familia se enfermó. Es decir, estamos pasando las enfermedades físicas. Pues lo mismo que sucede con las enfermedades físicas. Eso es lo que también nos pasa con estas dolencias interiores. Así, por ejemplo, hay familias donde el abuelo era muy violento. Luego el papá, muy violento. Luego el hijo, ya violento. El nieto, el nieto, se vuelven cadenas, cadenas. Ayer, en la oración ante el Santísimo, nuestro padre Carlos estaba haciendo una oración especial, precisamente para pedirle a Dios que rompiera esas cadenas. Porque no podemos pasarnos la vida repitiendo siempre los mismos errores. De envidia, de celos, de infidelidad. Muchos de los males que nosotros tenemos han venido propagándose dentro de las familias. Y hay que romper esas cadenas. Eso no tiene que seguir así. También explicábamos que hay veces que se va uno de un extremo al otro. Que es otra manera de transmitir la enfermedad. El ejemplo que dimos es el caso de aquella persona que tuvo un papá o una mamá demasiado estricto. Y entonces cuando ya tiene hijos se va al otro extremo. No, que mis hijos hagan lo que quieran, que lleguen cuando quieran, que salgan con quien quieran. Y eso tampoco es bueno. Entonces la persona cayó en la ley del péndulo, se fue de un extremo al otro. Eso tampoco es bueno. Por eso es urgente que trabajemos en nuestra sanación interior. Es urgente que abramos la puerta para que sea el Señor con el poder de su Espíritu. El que rompa esas cadenas, el que consuele y sane nuestros corazones. Estábamos explicando también algo muy importante. Y es que esto no es una fábula, no es una fantasía. Tenemos el testimonio de personas que sufrieron mucho y que sin embargo, sanados por el amor de Dios, no transmitieron odio, sino que llevaron un mensaje, un mensaje de amor. Y les he comentado el día de ayer los testimonios de tres santos. Uno de ellos, San Martín de Porres, que fue muy maltratado, fue muy humillado en su infancia. Lo insultaban de muchas maneras, por ser un hijo ilegítimo, por ser de raza negra. Lo maltrataban, lo humillaban, pero las personas que lo conocieron no encontraron en él una persona amargada, resentida, vengativa, agresiva. Lo que encontraron fue bondad, dulzura, generosidad. ¿Cómo es posible esto? La carne y la sangre no lo pueden lograr. El solo ser humano no puede llegar seguramente a esa mansedumbre y a esa caridad. Pero Dios, Dios que obra por el poder de su Espíritu, sobre todo en la oración, sí que hace esas maravillas. Y el mismo Dios que obró en San Martín de Porres, es el Dios que hoy quiere obrar con nosotros. Yo me gozaba en la oración que tuvimos ayer con el Santísimo. Y creo que el Señor hizo maravillas en muchas personas. Luego comentamos también el testimonio de un hombre que es una gran referencia para nosotros, porque es el primer mártir de la Iglesia Católica. Ese hombre se llama Esteban. Fue odiado, injustamente tratado, no le permitieron defenderse. Lo condenaron a muerte, lo mataron a piedra. Y sin embargo, ¿cuáles son las palabras que salen de su boca? No son palabras de odio o venganza. No son palabras de blasfemia ni de insulto. Las palabras que salen de la boca de Esteban son dulces oraciones, pidiendo incluso esto. Señor Jesús, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cómo es posible que una persona reciba tanta violencia y sin embargo tenga ese comportamiento? Es posible, porque cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu sana nuestras heridas. No quiere decir que no nos duelan las cosas. Ayer explicábamos que lo mismo, que las llagas de Cristo son llagas reales. Se le reventó la piel, brotó la sangre. Son llagas reales. Pero esas llagas, sin embargo, no son llagas de odio. Esas llagas de Cristo se han convertido en manantiales de misericordia, donde todos nosotros podemos acercarnos de manera que se cumple aquello que le había dicho el profeta. Beberéis con gozo de las fuentes de la salvación. Y así es, nosotros nos acercamos a beber con gozo de las fuentes de Cristo. Lo mismo le sucede a personas como Martín de Porres o como San Esteban Mártir. Son personas que sufrieron. Su sufrimiento no era de mentiras. No es que no les doliera, sino que recibían esa fuerza sanadora y transformadora de Dios. Y el mismo Dios que lo ha hecho, lo puede seguir haciendo. Por eso ayer repetíamos una frase muy importante. No somos esclavos de nuestro pasado. Nosotros no debemos quedarnos en que si yo vengo de una familia donde todo el mundo es borracho, pues yo seré borrachito también. Mi papá le fue muy infiel a mi mamá. Ay, cómo sufrió mi pobre madre. De qué manera la humillaba, cómo la maltrataba. Trataba continuamente con esas infidelidades, paseándole otras mujeres ahí por delante. Cómo sufrió mi mamá. Bueno señor, pero usted ya se casó y usted qué está haciendo. Yo ahora le estoy paseando mis amantes enfrente a mi esposa. Para que mi hijo aprenda también a ser mujeriego. ¿Qué son esas cadenas de maldición, por favor? Nadie está condenado a repetir lo mismo que ha sucedido en su pasado. Tenemos que aprender a ponerle un freno. Tenemos que aprender a ponerle un pare a esos daños que se van propagando en las familias. Y nosotros, con la gracia de Dios, con el poder del Señor, hemos de tener esa capacidad de decir, mi familia fue. Mi papá fue. Mi abuelo fue. Eso es lo que ellos fueron. Ellos, ellos fueron. Pero la historia no tiene que repetirse. Y acuérdate que el Espíritu Santo, que recibe tantos nombres en la Biblia, es también llamado Espíritu Creador. Envías tu Espíritu y los creas. Y renuevas la faz de la tierra. Así que Dios puede crear una historia nueva. Ustedes, mamás, si han tenido muchos dolores, humillaciones, decepciones como mujeres, Ustedes no deben pensar que ahora le tocará el turno a mi hija para que ella también sufra. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Deseen para sus hijos una vida mejor que la que ustedes tuvieron. En el plano material, los papás siempre son así. Si el papá ha pasado mucha pobreza, no quiere que el hijo pase por tanta pobreza, por supuesto. Pues eso mismo que hacemos desde el punto de vista material y del dinero, así tenemos que ser también con la sanación interior. Si tu infancia fue traumática, violenta o viciosa, no le transmitas eso a tu hijo o a tu hija. Es necesario que tus hijos puedan experimentar más plenamente la herencia de salvación que viene de Jesucristo. Porque Jesús ganó para nosotros esos tesoros, aunque les salieron muy costosos. Tuvo que dar su propia sangre. El último santo que mencionamos el día de ayer, no fue un santo, sino una santa. Santa María Magdalena, la que estuvo poseída, no por uno ni por dos, sino por siete demonios. Seguramente debemos ver en el número siete, una imagen bíblica de la espantosa condición en la que se encontraba esta mujer. Porque el número siete en la Biblia indica algo que está completo. Entonces decir que ella tenía siete demonios, quiere decir que era un caso completamente perdido. Por eso decíamos, María Magdalena es una de esas personas que seguramente nadie quiere de amiga, ni de vecina. Ojalá se vaya, qué fastidio, qué peligro esa mujer, no le tengo nada de confianza, que se desaparezca. Es decir, es el tipo de persona a la que todos solemos detestar. Y esta pobre mujer estaba en esa condición, hundida en las tinieblas. Pues es maravilloso, es maravilloso darnos cuenta que Jesucristo transformó esa historia. Por eso ayer también explicábamos que nadie debe decir, Ay, yo si seré de bruto yo, ah, burro pa' torpe, así no sirvo es para nada. ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque muchas veces los papás o las mamás nos trataron de esa manera. Burro, inútil, torpe. Incluso hay hombres que maltratan a las hijas, insultándolas en su dignidad. Tratándolas como si fueran a cualquiera. Esas palabras quedan escritas en las capas más profundas del corazón y de la mente de esos hijos. Tal vez nosotros hemos tenido que oír esas palabras. Nos las dijeron los papás, nos las dijeron profesores, nos las dijeron nuestros amigos. Esas palabras, esas palabras hacen muchísimo daño. Pero recordábamos que lo mismo que sucedió en el caso de María Magdalena, También en nuestra historia, la Palabra, la Palabra que es Cristo, Porque en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. La Palabra de Dios llega a nuestra vida y vence a las Palabras. La Palabra vence a las Palabras. Ninguna Palabra que haya dicho ningún demonio, Ninguna Palabra que haya dicho ningún enemigo, Ninguna Palabra que haya sido insulto o maldición contra mí va a prevalecer. Ninguna Palabra va a prevalecer. Porque hay dentro de ti una Palabra que es más fuerte. Entonces, si una mujer alguna vez ha sido maltratada por el novio, Por el papá, por la familia, Si le han dicho, usted es como una cualquiera, Esa Palabra seguramente ha taladrado las capas más profundas del corazón y de la mente de ella. Pero esa mujer no debe creer en esa Palabra de maldición. Esa mujer debe acercarse a Jesucristo y el poder de la Palabra de Jesucristo arranca, Arranca de raíz cualquier otra palabra que se haya pronunciado contra ti. Óyeme lo bien, Jesucristo arranca cualquier otra palabra que te hayan dicho. Jesucristo es la Palabra en la que se renueva el universo, Porque es la Palabra poderosa de Dios. Hay personas que se repiten esas palabras, Soy un fracasado, a mí nada me sale bien. Es que yo, como decía por ahí un amigo mío, Espero que se le haya quitado ese dicho, Ah, yo sí, desgraciado en el juego y desgraciado en el amor. Y repita, soy un fracasado, me va mal, a mí siempre me va mal. Yo sí es que nací salado, yo creo que yo empecé a caminar con el pie izquierdo. Yo siempre soy es de malas, a mí todo me sale al revés. Deje de estar diciendo esas palabras, Deje de estar repitiendo esas palabras, Permita mejor que sea la Palabra de Dios, La que arranque de su corazón cualquier palabra de derrota, Cualquier palabra de maldición. Logre usted que se destruya esa palabra, No más derrota en su vida. Bueno, ahí le he presentado un resumen de lo que hemos comentado. Ustedes se dan cuenta de lo importantes que son estos congresos de esa nación. Esto es muy importante, muy importante. ¿Quién lo necesita? Los hombres, las mujeres, niños y niñas, jóvenes de ambos sexos, Los enfermos, los alentados, los mayores, los ancianos, los sacerdotes, los laicos. Todos necesitamos ese poder del amor sanador de Dios en nuestra vida. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres recibir ese poder de sanación en tu vida hoy? Hay unos que todavía no los he convencido. Todavía no están seguros. ¿Tú quieres recibir ese poder de amor y de sanación de Dios hoy? Todavía tenemos unas 25 personas que no están convencidas. Es decir, están felices con sus enfermedades. ¡Ay, qué bonita que es mi enfermedad! ¡Tan bonito que es mi trauma! ¡Bonito ese trauma que yo tengo! Tenemos que abrirnos al poder sanador de Dios. Te pregunto por tercera y última vez. ¿Estás dispuesto y deseas recibir el poder sanador de Dios hoy? ¡Amén! Yo también lo necesito. Yo también. Porque el Señor siempre quiere hacer una obra mejor y más completa. Más bella, más perfecta en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos. ¿Y qué vamos a aprender entonces el día de hoy? Hasta ahora era el resumen solamente. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Lo que vamos a aprender son ejercicios. Ejercicios. Cuando entré, hace un rato, a este Coliseo. Cuando entré, el Ministerio de Música de Instrumentos de Cristo estaba haciendo unos ejercicios. Eso nos ponen a mover las manos, los hombros, las cinturas, las rodillas, a mover el esqueleto. Ahí sí. Pues así como hay que mover el cuerpo, hay que hacer también ejercicios espirituales. Y yo le voy a contar a usted cinco, cinco estrategias, cinco ejercicios, que usted puede hacer para ayudarse en el camino de la sanación. Cinco ejercicios que yo quiero que usted los conozca. Si tiene oportunidad de escribir por ahí en una libretica, escriba. Ponga su celular en silencio y utilice alguno de los programas de las aplicaciones de su celular para escribir. Porque estas son palabras que le pueden servir después. Cinco. Cinco ejercicios. Yo voy a hablar de ejercicios que nosotros podemos hacer. Pero hay que recordar que nuestros ejercicios son sencillamente maneras de disponernos. Porque como dice el apóstol San Pablo, es Dios el que realiza en nosotros el querer y el obrar. Dios. Dios realiza en nosotros el querer y el obrar. Y también en otro lugar, dice San Pablo, he trabajado, he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. La verdad es que el que sana es Dios. Dios es el que sana. Pero los ejercicios que vamos a plantear, son maneras de disponerse, maneras de abrirse, maneras de abrirse a la acción de Dios. Maneras de abrirse a la acción de Dios. Es como cuando uno va al médico. Si usted tiene, por ejemplo, un brote en una pierna, un brote que usted no sabe que es, que se está poniendo cada vez como más feo, usted ya empieza a temer qué fue lo que me dio, ahora qué fue lo que me pasó. Usted está preocupado. Va donde el médico. ¿Qué hay que hacer donde el médico? Hay que mostrarle el brote. Si usted le dice al médico, doctor, figúrese que es que me ha salido un brote en una pierna. ¿Qué es lo primero que le va a decir el médico? Miremos a ver. Miremos esa pierna. Si usted llega donde el médico y le dice, me ha salido un brote. Y el médico dice, terrible. El médico no le dice eso. El médico quiere ver. Quiere encontrarse. El médico quiere enfrentar la enfermedad para sanar al enfermo. ¿Qué frase esa tan descriptiva? Se la repito. El médico quiere enfrentar la enfermedad para sanar al enfermo. Y precisamente, ese es el primer ejercicio. Dicho en lenguaje muy sencillo. No se diga más mentiras. Deje de esconder su problema. Deje de huir de usted mismo. Como quien dice, el primer ejercicio es, reconozca su necesidad. Porque a veces, por arrogancia, a veces, por prejuicios tontos, no reconocemos nuestra necesidad. Prejuicios tontos, por ejemplo, es que a veces se piensa, en el caso de nosotros los varones, nosotros los hombres, se piensa, el hombre tiene que ser fuerte. Y entonces, tratamos de esconder aquello que nos haga parecer débiles. Entonces, escondemos el miedo, escondemos el dolor, escondemos el fracaso. Muchos hombres tenemos la tentación o la tendencia de estar escondiendo los miedos, los dolores, los fracasos, las frustraciones, las decepciones, la tristeza. Escondemos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que eso llorar es de viejas, es de las mujeres. Un hombre no llora, el hombre se aguanta. Y estar reprimiendo y reprimiendo hace que nosotros estemos como en una condición de permanente huida de nosotros mismos. Nosotros mismos, huimos de nosotros mismos, es decir, hacemos de cuenta que el problema no existe. Como si la persona esa del brote, que cuando se va a bañar se da cuenta que eso se está como hinchando, está tomando un color feo. Pero entonces lo que hace es terminar rápido su ducha, terminar rápido el baño, se viste y hace como que no pasó nada. Así no es. El primer ejercicio es, vamos a reconocer que tenemos necesidades, vamos a reconocer que tenemos problemas, vamos a reconocerlo. Este es el ejercicio fundamental y todo lo demás se basa en esto que estamos diciendo. Yo hablaba una vez con un señor que ha trabajado mucho en estos grupos de alcohólicos anónimos. Una especie de red mundial de ayuda para las personas que tienen grave dependencia del alcohol. Y me decía este señor, que es como un instructor, como un entrenador de esos grupos de alcohólicos anónimos. Me decía, más de la mitad de la victoria se consigue cuando la persona dice, tengo un problema. En el momento en el que la persona reconoce que tiene un problema, en ese momento empieza el camino de salvación de esa persona. En cambio, la persona que no reconoce que no reconoce que tiene un problema, esa es la que no se cura. Repito, el único que no se va a curar es el que no reconoce que necesita curarse. Así que lo primero es reconocer, tengo un problema. Porque la persona que reconoce ya busca ayuda. La persona que reconoce ya se deja ayudar. Así que tenemos que darle una fórmula de despido. Que estoy por decir, tenemos que darle una patadota a esa soberbia que tenemos. Esa soberbia de que yo todo lo resuelvo solo. Yo puedo solo, yo con yo, yo puedo. Deje esa soberbia, deje ese orgullo, deje esos prejuicios. A veces uno no quiere sentirse cobarde, no quiere sentirse débil, pero a la larga termina haciéndose más daño. Así que lo primero es reconocer humildemente nuestra necesidad. El muchacho, el joven que dirigió la oración al Espíritu Santo, fíjate la primera frase que nos dijo. Vamos a reconocernos necesitados ante Dios. Vamos a reconocernos necesitados ante Dios. Pero todos, todos, yo, usted, todos, somos necesitados. ¿Qué nos enseñó el Padre Carlos el día de ayer? Ustedes se acuerdan los que vinieron. Nos decía, cuando uno va a pedir, uno extiende la mano. O sea que incluso en nuestra actitud corporal, tenemos que tomar la postura del necesitado. Sabe una cosa, ninguno de nosotros vino aquí porque le sobra salud. Le puedo apostar que todos los que estamos aquí, alguna necesidad tenemos. Y si estamos aquí es porque tenemos una necesidad. Y cuando yo veo que se llena poco a poco un coliseo, yo digo, la verdad es que tenemos grandes necesidades. ¿Quiénes? Todos, todos. Entonces el primer ejercicio es reconocerse necesitado. ¿Cada cuánto hay que hacer este ejercicio? Respuesta, lo que sugiere la Santa Iglesia Católica es, todos los días, ¿dónde lo sugiere la Iglesia Católica? Mire, si usted recuerda cómo es la Santa Misa, usted se va a dar cuenta de una cosa muy interesante en la Santa Misa. Y es que hay un momento en el que dice el Padre, vamos a reconocer nuestros pecados. Y casi siempre decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Después de que se han confesado los pecados, o sea que hemos reconocido que somos pecadores. Entonces, normalmente se dice o se canta, Señor ten piedad. Y la gente repite, Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Y la gente repite, Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Y todos vuelven a repetir, Señor ten piedad. Fíjese que la liturgia es una gran maestra. Ahora, hágase esta pregunta, ¿de verdad por qué pedimos esa piedad si ya antes hemos reconocido que somos pecadores y hemos pedido perdón de nuestros pecados? ¿Sabe por qué? Porque es que entre las miserias que tiene el ser humano, no solamente está el pecado. Todos somos necesitados, todos. Es decir, nuestra única necesidad no es el pecado o el hecho de ser pecadores. Tenemos muchas más necesidades. O sea que en ese detalle tan sencillo, ese detalle tan elemental, estamos reconociendo siempre que tenemos necesidad. Si yo me imagino al santo más santo, vamos a imaginarnos un San Juan Bautista, un San José. Vamos a imaginarnos con todo el respeto y el amor la Santísima Virgen María. Ustedes saben que la Santísima Virgen María siempre está en cada Eucaristía. La Santísima Virgen María, la Inmaculada, ella no puede decir, yo confieso que soy pecadora. No, porque no hay pecado en ella. Pero hay algo que sí puede decir ella, y lo dice junto con nosotros. Señor, ten piedad. Eso sí lo puede decir. ¿Por qué? Porque ella es lo que es. Porque se reconoció como nada ante Dios. ¿Cuál fue la frase que ella dijo cuando la aparición del ángel Gabriel? La frase que ella dijo fue, aquí está la esclava del Señor. Ella se reconoció pequeña y en el magnífico que dice María, el Señor ha mirado la humillación de su sierva, la humillación. Ella reconoce que es pequeña y necesitada. Y llama a Dios su Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ella se reconoce salvada, se reconoce pequeña, se reconoce necesitada. En la misa, la Virgen María no podría decir, yo soy pecadora, porque no lo es. Bendita sea la Madre de Dios. Entre otras cosas, hace rato no le damos un aplauso a la Virgen. Aquí hay gente que quiera a la Virgen. Nosotros sabemos bien que María no puede decir, porque no lo es. Ella no puede decir, yo confieso pecados, porque no los tiene. Pero ella sí puede decir, yo necesito la misericordia de Dios. El Señor, ten piedad de la misa, nos está recordando que todos somos necesitados. Así que cada día hay que reconocerlo. Miren, gran remedio para la soberbia. Muchos de los que estamos aquí hemos pecado de orgullosos, arrogantes, soberbios, vanidosos. Uy, cuántos pecados Dios mío habrá cometido uno. Gran remedio para la soberbia. Ese rato de oración en el que usted se reconoce necesitado ante Dios. Ay, ese tiempo es bendito. Cuando usted se reconoce necesitado. Y sobre esa base de humildad, ya pierden fuerza todos los otros males. Porque la persona vengativa siempre tiene que ser altiva y a ver cómo le doy duro al otro. Esa es la persona vengativa. Pero una persona que se sabe necesitada de misericordia. Una persona que siente que necesita la misericordia de Dios. Automáticamente le baja el volumen a toda esa soberbia, a toda esa agresividad. Así que el primer ejercicio, ¿cuál es? Reconocerse necesitado. Reconocerse necesitado. Escríbalo en el celular si no tiene dónde más escribir. Por favor, estos ejercicios le van a servir después de que yo me haya ido. El que interesa aquí, el que importa aquí se llama Jesucristo. Y este ejercicio nos va a servir, hermanos. A todos nos va a servir. Por eso, primer ejercicio, reconocerse necesitado. Segundo ejercicio, importantísimo. ¿Sabe cómo me acuerdo yo? Recurso que utilizo en mi memoria para acordarme. ¿Cómo me acuerdo yo de este segundo ejercicio? Con una canción que se oía cuando yo era niño. Por allá en mi infancia, se oía una canción que sonaba de la siguiente manera. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿De acuerdo que así decía la canción? Y me llamó esa canción, seguramente porque yo también era rebelde. Debe ser por eso. Pero fíjese cómo dice la canción. Yo soy rebelde. Ahí reconoció, ¿sí o no? Yo soy rebelde. Pero de una vez da una explicación. Porque el mundo me ha hecho así. Es decir, si cumple con el primer ejercicio. Pero ¿qué es lo que hace? De una vez le echa la culpa a otro. Por eso, ¿cuál es el segundo ejercicio? El primero es reconocerse necesitado. El segundo ejercicio es asumir responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Porque es muy fácil estar echándole la culpa a otros. Ayer comentábamos el caso de algunos de los grandes criminales, asesinos y terroristas que ha tenido Colombia. Tanto entre los jefes paramilitares como entre los jefes de la guerrilla. Verdaderos asesinos, torturadores. Pero ¿cuál es la disculpa siempre de ellos? Es que el otro. Es que a mi papá lo mataron. Es que a mi familia la torturaron. Es que los ricos son los que no dejan que avance este país. Es que los guerrilleros son los que secuestran. Cuando una persona tiene esa puerta de escapatoria, se hace un daño muy grande. Porque nunca asume la verdadera responsabilidad que tiene. Por eso, el primer ejercicio se llama reconocerse necesitado. El segundo ejercicio se llama asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades. No quiere decir que uno es culpable de todo lo que le ha pasado. Si usted, por ejemplo, viene de una familia muy agresiva, esas familias, vamos a llamarlas de antes, porque eso era más frecuente antes, en que todo se resolvía, era así con el rejo, con el fuete. Me voy a dar sus fuetazos, y era partirle la espalda al hijo, y esta muchacha yo la enderezo, porque la enderezo. Y con una agresividad, y hay gente que de adultos todavía tienen, oígame, todavía tienen las heridas, las cicatrices de los castigos del papá o de la mamá. Porque de tal manera los golpeaba ese papá, los golpeaba esa mamá, que les dejaron cicatrices. Espantoso eso, espantoso. Bueno, cuando yo digo asumir responsabilidades, yo no estoy diciendo que uno es culpable de todo lo que le pasó. Pensemos en el caso tan triste de algunas personas que han sido violentadas, han sido abusadas. No vamos a decir que ese niño que fue abusado es culpable, claro que no. No, no vamos a decir que esa niñita que fue manoseada, que fue irrespetada es culpable, porque sería como decir que por el solo hecho de ser mujer ya nació culpable. No, eso no lo vamos a decir. Cuando hablamos de asumir responsabilidades, es más bien asumir responsablemente nuestro futuro. Ahí quedó mejor dicho. Asumir responsablemente nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esa frase que me suena tan bella? Que mientras yo estoy buscando culpables afuera, y mientras yo me centro en el odio, porque es que un tío mío me abusó, y cómo se le ocurre ese desgraciado, y me abusó, y me abusó. ¿Y dónde está ese tío? Lo enterramos hace siete años. La persona que se concentra en eso que hizo alguien en el pasado, está renunciando a la responsabilidad de construir un futuro. El tío ese depravado, que abusó hace cuarenta, cincuenta años de usted, y que ya lo enterraron, ese tío no le va a ayudar a usted a construir su futuro. La profesora de primaria, que se burlaba de usted, y que le decía, pero si será bruta usted. Ay, en treinta años de docencia nunca había tenido una alumna tan bruta, bruta. ¿Qué es lo que es usted? Bruta, es lo que es usted, bruta. Esa profesora, ya la enterraron, esa profesora no le sirve a usted para construir su futuro. Asumir responsablemente el futuro significa darse cuenta, que para el futuro de mi vida, cuento en primer lugar, con Dios. Y en segundo lugar, conmigo. Luego ya, en la Santa Iglesia hay gente que le ayuda a uno, los grupos de oración ayudan, los buenos sacerdotes nos ayudan, hay personas que lo saben aconsejar a uno. Pero asumir responsabilidades significa, yo no voy a entregarle mi futuro a un tío depravado que abusó de mí hace cuarenta años. Yo no voy a entregar mi futuro a una profesora que se reía de mí, y me humillaba delante de los compañeritos hace cincuenta años. Yo no voy a entregarle mi futuro a nadie, sino a Dios. ¿Y quién es el que tiene que trabajar en mi futuro? Dios y yo. Esa conciencia, eso es asumir responsabilidad. Por otra parte, no se nos olvide que nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad en muchas cosas, no en todas, no en todas, pero sí en muchas cosas de nuestra vida. Donde más se nota eso es en el resentimiento. El resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es que alguien me atacó y yo todos los días me enveneno. El resentimiento es el arte de tomarse todos los días un poquito de veneno. Un poquito de veneno. Somos nosotros muchas veces los que alimentamos el poder de las heridas en el corazón. Cuando uno se pone a dar vueltas y vueltas en esa cabeza, que no para. Uno se pone a dar vueltas en esa cabeza. Lo que me hicieron. Cómo me maltrataron. Cómo me humillaron. Todo lo que hicieron contra mí. Pobrecito yo. Bueno, pero ya me toca irme para el trabajo. Ya me toca irme. Mañana sigo compadeciéndome. Y al otro día vuelve y empieza. Bueno, ya me toca mi hora de autocompasión, autolástima. Ya me toca, ya es hora. Empiezo. Pobrecito yo. Cuánto he sufrido. Pobrecito yo. Cuánto he sufrido. Pobrecito yo. Uy, ya me toca irme. Mañana sigo. Y en esa se la pasa a la gente. Pobrecito yo. Cuánto he sufrido. Esa persona no está asumiendo responsablemente su futuro. Y date cuenta que al estar recuerde que recuerde, recuerde que recuerde, esa persona en el fondo se sigue hiriendo. Se sigue hiriendo. A mí me pasó una cosa en mi mano. La piel de la mano, bueno, muchas, muchos lugares de la piel humana, tiene una característica. Y es que si usted se rasca mucho, le sale callo. Es como una defensa que tiene la piel. Pero resulta que la constitución de la piel mía tiende a la resequedad. Y entonces, ese callo que se forma, cuando se reseca, le da a uno como una especie de piquiña y uno se rasca más. Y cuando se rasca más, ¿qué cree que le pasa? Que le sale más callo. Y cuando le sale más callo y se vuelve a resecar, ¿qué cree que hace uno? Vuelve y se rasca. Y cuando uno se rasca, le sale más callo. Eso es lo que se llama un círculo vicioso. Cuanto más se rasca, más callo. Y cuanto más callo, más le pica. Y cuanto más le pica, más se rasca. Está como muy tonto ese ejemplo, pero ¿se entiende, sí o no? ¿Se entiende? Eso es lo que uno hace con las heridas. Una persona se rasca y se rasca, pero no la mano. A mí tuvieron que hacerme un pequeño tratamiento. Era aquí el problema, en este dedo. Tuvieron que hacerme un pequeño tratamiento que incluía una cosa. Me hicieron una desinfección profunda y me taparon esa parte. De manera que ya no podía rascarme. Cuando duré dos semanas, que a pesar de que me picaba a veces, no me podía rascar la mano. No, empezó a sanar la mano. Esta manito, para la gloria de Dios, perfectamente sana. Porque dejé esa mala costumbre que tenía. Y a mí sí me dijo una dermatóloga, me dijo, usted ni siquiera se da cuenta cuando lo hace. Porque claro, siempre me decían, es que usted se maltrata a esa parte. No haga eso. Y yo, 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 nunca. Que usted no se da cuenta, pero usted sí lo hace. Y así nos pasa con las heridas del alma. Nos pasamos rascando las heridas para recordar a ese tío depravado. A esa profesora de primaria. La primera novia que yo tuve o el primer novio que yo tuve. Ay, esa mujer sí que me hizo sufrir. Como me decía un muchacho lleno de amargura. Yo lo conocí, tenía una novia. Nos volvimos a encontrar al cabo de los meses. Y le pregunto, bueno, ¿y de su novia qué? No, padre, tuvimos que terminar. Yo no he conocido una mujer que me encontrara tantos defectos. Todo le fastidiaba. Todo le fastidiaba. No he conocido una mujer que me haya encontrado tantos defectos. Entonces, el segundo ejercicio. Son cinco ejercicios. El primero es reconocer. Reconocerse necesitado. ¿Quiénes somos necesitados aquí? Todos, todos, todos. El sacerdote también. Eso no se les olvide nunca. Para cuando hagan oraciones por los sacerdotes. Sepan que el sacerdote también tiene necesidades. Segundo. Asumir responsabilidades. Por una parte, en el pasado hay mucha cosa que he hecho mal. A mí me causa gracia como sacerdote. Cuando algunas mujeres cuentan su historia. Con todo lo que yo quiero a las mujeres en el nombre de Cristo. Pero me causa gracia como hablan algunas mujeres. Padrecito, lo que sucede es que figúrese que yo tenía un novio. Y ese novio me daba mala vida. Y entonces yo resulté embarazada. Y entonces yo me le quedo mirando. Así como persona que no ha aprendido educación sexual a los 50 años. Y le digo, quedó embarazada solita, ¿cierto? Solita. Y entonces dice, no padre, usted sabe. Entonces yo me hago el tonto. Que no me queda tan difícil. Y le digo, ¿fue que ese tipo la violó? No, padre, no. A ver, no quedó embarazada sola. Él no la violó. Entonces explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? Explíqueme, a ver. ¿Qué quiere decir? Que ella también tiene responsabilidad. Ya cuando las cosas salen mal, entonces todos esos hombres son unos desgraciados. No se puede creer en ninguno. Como me decía una vez una amiga. Padre, ¿sabe qué es lo que pasa con los novios? Le dije, no, yo qué voy a saber. ¿Qué es lo que pasa con los novios? Que todos se confunden. Yo todavía no entiendo bien qué fue lo que me quiso decir. Por eso fue lo que dijo esa señora. Que todos los novios se confunden. No sé cómo será eso. Que llega un momento en el que empiezan a decir, no sé, estoy como confundido. Todos se confunden. Yo me imagino que es que se les confunde la cédula. No, no sé qué es lo que pasa. En todo caso, el segundo ejercicio es... Asumir responsabilidades. Sobre todo, asumir la responsabilidad del futuro. Asumir la responsabilidad del futuro. Yo no voy a esperar a que desentierren al tío que me maltrató, que abusó de mí. Yo no voy a esperar a que desentierren a la profesora que se burlaba de mí en la primaria. Yo no voy a esperar a que se muera la novia que no me veía sino defectos. Voy a construir responsablemente mi futuro. Mi futuro está en primer lugar en las manos de Dios y en segundo lugar en mis manos. Así que dejar el resentimiento, dejar de estarse rascando. No, dejar de estarse rascando. Deje rascarse. Empiece a experimentar salud. Bueno, tercer punto. ¿Son cuántos ejercicios? Vamos con el tercero. El tercero tiene que ver con un tema muy importante que es el perdón. En mi experiencia como sacerdote que está al servicio de todos ustedes, lo que más detiene, lo que más detiene el camino de sanación de una persona es la falta de perdón. Es que yo no puedo perdonar eso que me hicieron. No puedo perdonarlo. No puedo perdonarlo. Y la verdad es que el ser humano tiene una capacidad pequeña de perdón. Nosotros somos muy vulnerables en realidad. Somos muy frágiles. Y no tenemos tanta capacidad de perdón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer uno con aquellas personas que le han causado tantísimo daño? Muchas veces, como ya lo acabo de explicar, el recuerdo de esas personas nos persigue como si fuera un fantasma. Como un fantasma nos persigue el recuerdo de esa persona que nos hizo daño. Y a veces quisiéramos desquitarnos y a veces quisiéramos liberarnos de ese recuerdo. Otras veces nos hundimos en la tristeza y hacemos los ejercicios del autopobreteo. El autopobreteo, también conocido como la lástima de sí mismo. Es ese ejercicio que se hace 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde. Pobrecito yo, cuánto he sufrido. Pobrecito yo, cuánto he sufrido. Entonces uno entra en el autopobreteo. El recuerdo de los daños que nos han causado nos lleva a tristeza, depresión, afán de venganza, ira, impotencia. Y todas estas son emociones destructivas de las que tenemos que ser sanados. Y de las que quiere sanarnos ciertamente nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Les voy a compartir lo que he encontrado como mejor remedio para el perdón. El mejor remedio para el perdón está en una oración muy sencilla, tomada, inspirada en el Padre Nuestro. Es una oración de una sola frase y es una oración que yo la difundo en todas partes. Porque es una oración profundamente liberadora. Es una oración tan breve, tan sencilla, que casi ni siquiera hay que escribirla. Es una oración que le ha cambiado la vida a mucha gente. Pero antes de decirle cuál es esa oración, le quiero contar algo. Soy plenamente consciente, plenamente consciente de que los males y los dolores que muchas personas sufren están muy por encima de las posibilidades de perdón o de procesamiento emocional de la mente humana. La oración que le voy a decir es una oración que la he predicado a personas que han sufrido las cosas más horrorosas que usted se imagina. Cosas tan horrorosas como el secuestro, la tortura o la violación. ¿Cómo puede una persona hacer oración? ¿Cómo puede una persona liberarse de ese fantasma, de esa ira, de esa impotencia que se siente cuando se ha sufrido en esos niveles tan espantosos? La frase que les repito ha sido tomada del Padre Nuestro es tan sencilla como esta. Señor, cumple tu voluntad en, y ahí viene una rayita, y ahí pone usted el nombre de la persona. Se la repito, Señor, cumple tu voluntad en, y ahí viene una rayita, y ahí pone el nombre de la persona. Ahí viene el nombre del tío desgraciado, depravado, que abusó de usted. Ahí viene el nombre del profesor o de la profesora. Ahí viene el nombre de ese compañero de colegio que le hacía matoneo, o como dicen ahora, bullying. Ahí pone usted el nombre de esa persona. Le voy a contar por qué esa oración es tan importante, por qué es tan sanadora, y por qué yo la difundo en todas partes. Cuando uno le dice a una persona que ha sufrido mucho, uno le dice, Jesús nos manda que oremos por nuestros enemigos, la persona dice, yo no soy capaz de orar por ese desgraciado. Eso es lo que dice la persona. ¿Por qué? Porque lo que siente es, si yo fuera a pensar algo, si por mi cabeza va a pasar algo que tenga que ver con ese desgraciado, yo lo único que voy a hacer es desear que se hunda, que se pudra, que se condene. Eso es lo único que va a salir de mí. Y eso no es oración. Y yo por eso nunca hago oración por esa persona. Porque tengo demasiado dolor y tengo demasiada rabia. Pero entonces la persona me dice eso, y la persona, como me dice eso, no hace oración. Y como no hace oración, la herida sigue viva. ¿Quién se está haciendo daño? La misma persona. La misma persona. Un caso especialmente doloroso es el de la separación matrimonial. Resulta que apareció por ahí una muchachita, una irresponsable, sin alma, sino con solo cuerpo. ¿Pero qué cuerpo? Y la muchachita esa empezó a coquetearle al esposo y el esposo a aceptarle el coqueteo, porque él siempre fue así. Él siempre como que mantuvo abiertas las inscripciones. Entonces el esposo con inscripciones abiertas y la tonta esa, la zorra esa, dele y dele vueltas, dele y dele vueltas. Y al fin parece que lo conquistó y se lo llevó. Y entonces me quedé con el problema de mi soledad, con el problema de mi frustración y de mi rabia. Me quedé con unos hijos a los que no sé cómo explicarles semejante tragedia. Y ahora dígame, Padre, ¿yo qué oración puedo hacer ahí? Yo la única oración que podría hacer es que se pudra, que se hunda, que se queme, que se condene. Eso es lo único que yo podría hacer. Pero claro, Padre, yo sé que esa no es una oración. Entonces yo no hago nada. Y yo le hago una pregunta a usted, señora. Y usted que no hace nada, ¿se está sanando? ¿Qué sanación y qué nada, Padre? ¿Ve? No se sana. No se sana. Entonces la persona queda encarcelada por el odio. Y yo le hago a usted una pregunta, que es la pregunta más difícil de la mañana de hoy. Le hago esta pregunta. Esa mujer, a la que respetuosamente vamos a llamar la zorra. Esa mujer, quien le dañó el hogar, que le quitó el esposo, que le robó la paz. Esa mujer, ¿logró encarcelarla a usted? La dejó encarcelada en el odio. La dejó encarcelada en la depresión. ¿Usted se va a dejar encarcelar? ¿Usted va a permitir que quede esa cárcel para siempre en su vida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, óigame bien. ¿Uno por qué tiene que hacer oraciones de sanación? ¿Por qué tiene que hacerlas? Porque uno no quiere quedarse en esa cárcel. Es por conveniencia propia. La oración puede sonar un poco extraño que un sacerdote lo diga, pero la oración en este caso es prácticamente por conveniencia propia. ¿Qué es lo que hace esa oración bendita que le he contado que usted se da cuenta que está tomada del Padre Nuestro? Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí pone el nombre de la persona que empieza por Z. Cumple tu voluntad en... Y ahí pone el nombre. ¿Qué es lo maravilloso de esa frase? De esa oración. Que tiene tres características que le van a ayudar muchísimo a usted. Estoy hablando de los casos graves de ese amigo que lo robó a usted porque usted le puso confianza. Estoy hablando de esa mujer que le destruyó el hogar a usted. Estoy hablando de esas personas que secuestraron o que mataron a miembros de su familia. De esos casos estoy hablando. Tres cosas grandes hacen esa frase. Primera, es una proclamación de que hay un Dios por encima de todos. Y eso es liberador. Hay un Dios que está por encima. Por eso dice Señor. Luego dice, cumple tu voluntad. No la mía. La mía sería que la asaran en aceite hirviendo. Esa sería la mía. Pero eso no sirve para la eternidad. Eso no sirve para los planes de Dios. Eso no trae paz. Esa es una espiral de venganza y violencia. Entonces, primero es una proclamación del Señorío de Dios. Segundo, es reconocer que tiene que cumplirse la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y tercero, que es lo más bello. Es una transferencia. Una transferencia. Una transferencia que quiere decir que tú sacas de ti y entregas a Dios. Sacas de ti y entregas a Dios. Yo solamente les digo esto, porque no quiero alargarme más en este punto. Yo solamente les digo. Y ahí sí que es verdad y no es chiste. Cien, doscientas veces en la mañana. Cien, doscientas veces en la tarde. Diga esa oración despacio. Dígala. Por la mañana y por la tarde. Con esa persona o con esas personas. Diga esa oración. Señor, cumple tu voluntad en. Señor, cumple tu voluntad en. Y ahí pone el nombre. Diga el nombre. El nombre es importante. Me llamó la atención que en la adoración eucarística de ayer, el Padre Carlos siempre nos repetía. Digan el nombre. Digan el nombre. Digan el nombre. ¿Sabe por qué es importante? Porque es la manera de destruir los fantasmas. Cuando yo no me atrevo a decir el nombre de algo, le aumento el poder. Cuando ya yo le pongo nombre a las cosas, ya no tiene tanto poder. Entonces haga ese ejercicio. ¿Qué es lo que usted va a notar al cabo del tiempo? ¿Qué es lo que usted va a notar? Lo que usted va a notar es que cuando pasa el tiempo, Ese sentimiento tan horrible que le estaba haciendo daño a usted. Que estaba envenenando el corazón de usted. Porque ese es el problema. Que por allá está la otra paseando y disfrutando. Y usted aquí recomiendo sin su odio. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Agrandando la victoria de ella y empeorando la derrota suya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Haga esta oración. Le invito a que no le agregue nada y a que no le quite nada. Dígala así como es. Dígala muchas veces, durante muchos días. Oiga, y usted empieza a sentir Que el odio, que ese afán terrible de daño, desaparece. En la siguiente charla vamos a desarrollar un poco más Sobre este tema del perdón que es profundamente sanador. Por eso no me extiendo más aquí. No se vayan a perder la siguiente predicación Que es totalmente sobre ese tema de perdón y sanación interior. Entonces, ya sabe. Tercer ejercicio. Aprender a perdonar. ¿Y cómo se aprende a perdonar? Ahí le dejé esa frase tomada del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en... Ahí viene una rayita y usted pone ahí el nombre de la persona. Diga eso cientos de veces. Durante muchos días. Con fe, con sinceridad, con paz. Y usted empieza a ver unos cambios extraordinarios en su vida. Extraordinarios. Eso es profundamente sanador. Pasamos al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio se parece al tema del perdón. Pero se aplica para muchas otras realidades. El cuarto ejercicio tiene que ver... El cuarto ejercicio tiene que ver con la entrega, con el abandono. Ayer decíamos muchas veces. Acuérdese que vamos por esta vida. Cada uno como cargando un yunque. Cargando un costal pesado. Y eso nos tiemblan las piernas. Porque llevamos una carga muy fuerte. Nos dice el apóstol San Pedro. Arrojad en él todas vuestras preocupaciones. Porque él se interesa por vosotros. Arrojad en él todas vuestras preocupaciones. ¿Y qué es una oración de abandono? Ese es el cuarto consejo. Oración de abandono. ¿Qué es una oración de abandono? La oración de abandono empieza siendo algo muy sencillo. Se utiliza normalmente el verbo entregar. Señor, te entrego tal o cual cosa. Te entrego. Entonces, por ejemplo, me preocupa la manera como veo un hijo porque lo veo muy rebelde. Pero resulta que ya es un hijo grande. Resulta que ya no es tan fácil manejar hijos grandes. Mi mamá siempre decía, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Nunca dijo nada de hijos gordos o flacos. Entonces, la oración de entrega, ¿cómo es? Tan sencilla como eso. Señor, yo te entrego. Señor, yo te entrego. Te entrego esta enfermedad. Te entrego esta preocupación. Hay épocas en la vida en la que uno tiene una gran preocupación que uno no logra sacarla de la cabeza. Día y noche uno está pensando en ese problema, está pensando en ese problema, está pensando en ese problema. Pero como bien decía, como sabiamente decía el Padre Pío, pensar más un problema no necesariamente resuelve el problema. Por eso, hay que pensar soluciones. Pero hay veces que ya no hay nada más que hacer y sin embargo uno sigue esclavo de ese pensamiento. El Padre Pío lo que recomendaba era, reza, entrega eso a Dios y ya no te preocupes más. Eso es lo que estamos poniendo en práctica aquí. Hay que entregar eso a Dios. Hay que entregar eso a Dios. Vamos a suponer un caso. Hay un muchacho que quiere entrar a la universidad. Tiene que presentar un examen de ingreso o tiene una entrevista de ingreso. Para él es muy importante que sea esa universidad y que sea esa carrera. Y ese examen, ¿cuándo es? Ese examen es dentro de una semana, vamos a suponer. Y entonces este hombre preocupado casi no come. La mamá le pregunta, mi hijo, ¿por qué no come? O pensando en lo del examen ese. Por la noche casi no duerme. Al otro día casi no come. Luego casi no duerme. Luego casi no come. Luego casi no duerme. Casi no come. Casi no duerme. ¿Cómo creen que va a llegar al examen? ¿Llega mal? ¿De qué le sirvió preocuparse? El hombre llega esquelético. El hombre llega debilitado. Y le preguntan, ¿usted quiere entrar a esta universidad? ¡Sí! ¿Y por qué quiere entrar a esta universidad? ¡Ya ni sé! Mire, el cerebro humano tiene una cierta capacidad de procesamiento. Hay un momento en el que pensar más no arregla nada. Uno sí tiene que pensar si hay una solución. Padre, ¿y yo qué hago con esos pensamientos que vuelven y vuelven y vuelven? Cada vez que vuelvan, usted vuelve y los despacha. ¿Qué es despacharlos? Señor, aquí te entrego esto. Cinco minutos después vuelve ese pensamiento. Señor, aquí te entrego esto. Cinco minutos después vuelve ese pensamiento. Señor, aquí te entrego esto. Y eso va poco a poco, dándole sanación a usted. Quinto y último ejercicio y entramos a un breve descanso. No se le olvide algo muy importante que también nos recordaba el Padre Carlos. Y yo lo quiero subrayar aquí porque es verdad. Hay un enorme poder de sanación en la alabanza. La adoración y la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza te invita a reconocer que tienes un Dios grande. Por eso decía un predicador, no le digas a Cristo, tengo un gran problema. Dile a tu problema, yo tengo un gran Cristo. Tengo un gran Cristo. Un Cristo vivo. Un Cristo santo. Un Cristo poderoso. Tengo un gran Cristo. Y si Cristo es grande, y eso es lo que me revela la oración de alabanza. Entonces, la santidad, la majestad, la sabiduría, la bondad, el poder de Cristo. Habitando en mí, me da una fuerza. Nunca debemos olvidar lo que nos cuenta el libro de Josué. Sobre cómo fue vencida la ciudad de Jericó. Fue vencida a base de alabanza. Hay muchos problemas que se vencen a base de alabanza. ¿Por qué? Porque alabar, bendecir y adorar son verbos que nos sacan de nuestra pequeñez, limitación y la prisión de nuestros pensamientos. Y que nos elevan al nivel del plan de Dios. Alabanza. Alabanza. Entre otras cosas, la oración de alabanza implica algo que le voy a pedir. Dejemos de darle alabanzas al demonio y alabanzas al pecado y alabanzas al mal. Ay, Padre, ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo así que alabanzas al demonio? Yo nunca hago eso. ¿Por qué menciona eso, Padre? Le respondo. Hay personas que son expertas en hablar de malas noticias. Y expertas en hablar de lo que está saliendo mal y cada vez va saliendo peor. Entonces, a veces usted se pone a hablar con una amiga. Oiga, oiga, si supo lo que pasó, no sé dónde, que agarraron a una muchachita entre cuatro y eso la violaron y luego la mataron. No, si yo le tengo otra noticia peor. Y en otro lugar, imagínese que eso, después de todo eso, vendieron el cadáver por pedazos. Ah, no, yo le tengo otra peor. Y entonces es a competir a ver quién tiene la noticia más escandalosa. Tengan cuidado en el uso de los medios de comunicación. Óigame bien. Tengan cuidado. El exceso de noticias enferma. A mí me lo dijo un doctor que trató a un médico, un doctor que trató a un médico, un doctor que trató a un sacerdote de mi comunidad. El padre vivía con una ansiedad continua. Ansiedad, ansiedad. No podía casi controlarse. Y el doctor empezó a ver cómo estaba el tema de la sangre y el tema de la tensión arterial y el tema de los riñones y el hígado. Todo eso que le revisan a uno. Y finalmente el doctor empezó a preguntarle cómo eran las costumbres. Y le dijo, ¿y usted qué? A ver, cuénteme cómo es un día suyo. Y le dice el padre, bueno, yo me despierto y lo primero que hago es poner las noticias. Después de que me baño, enciendo el televisor y veo las noticias. Como ya estoy jubilado, entonces me siento y veo las noticias. Este hombre estaba viendo cuatro o cinco horas de noticias todos los días. El doctor le dijo, usted nunca se va a curar. Si sigue así, nunca se va a curar. Usted no puede ver más de 15 minutos de noticias al día. Si acaso lea un poco más, ocupe su tiempo de otra manera. Usted no va a poder arreglar el mundo así. Perdóneme que le pregunte, padre, ¿usted de verdad es creyente? Claro que soy creyente, no es que soy sacerdote. Se lo tengo que preguntar de todas maneras. Le voy a hacer esta pregunta, padre. Después de que usted ve noticias, vaya y se clava en el Santísimo a orar. No, para serle sincero, no. ¿Qué quiere decir? Que usted se está quedando con toda esa basura. Las noticias se enferman. Entonces, cuando uno se pone a hablar con las personas de qué es lo más escandaloso y de qué es lo peor que les ha pasado y de cómo está de corrupto el mundo y de qué cosa tan degenerada que está el mundo y luego se sienta a ver noticias. Muchas noticias, muchas malas noticias terminan convirtiéndose en alabanzas al demonio. ¿Por qué? Porque las expresiones de la gente son ¡Uy, pero qué cosa! ¡Uy, pero hasta dónde llegaremos! Pero no, pero ¿cómo así? Oiga, pero ¿sabe qué es ese tono? Ese tono es como si dijeran ¡Qué poderoso es el mal! ¡Oh poder que tiene el mal! ¡Qué poderoso que es el mal! Eso es lo que están diciendo. Ustedes no caigan en esa trampa. A Cristo le llegaron con una mala noticia. Por allá unos que habían sido asesinados. Porque siempre hay gente que le encanta llevar, llevar y traer noticias y estar llevando cuentos. Y Cristo no se dejó escandalizar. Entonces, si el exceso de noticias destruye la paz del corazón y produce ansiedad, nosotros tenemos una buena noticia, que es la que cambia el corazón y es la que redime la vida. Y esa buena noticia es el Evangelio. Por eso la quinta sugerencia, alabanza y adoración. Yo le voy a decir a Jesucristo, una y mil veces, eres el amor de mi alma, eres lo más bello que ha llegado a mi existencia. Te adoro, te bendigo, te glorifico Jesús. Te glorifico Señor. Y ese poder de alabanza limpia y sana. Repasamos para terminar los cinco consejos. Cinco. No sé cómo estará la memoria, Dios mío, sana la memoria de Málaga. A ver, cinco consejos. El primero era... Reconocer que somos necesitados. El segundo... Asumir responsabilidades. Importantísimo. Dejar de echarle la culpa al pasado y más bien empezar a construir el futuro. Tercero. El perdón. Y para eso le enseñé esa oración. Señor, cumple tu voluntad en... El cuarto. Oración de abandono. Entregar a Dios. Pero es que me vuelven esos pensamientos. Cada vez que vuelvan, vuelva a entregarlos. Entréguelos con paz. Y el quinto. Alabanza y adoración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.